¡Suscríbete al canal! Los fundadores de las Olimpiadas no consideraron a las mujeres para participar en el que posteriormente se convertiría en el mayor evento deportivo de la historia. Las trabas de la sociedad hacia las mujeres eran tales que los organizadores ni siquiera les dejaron asistir a los Juegos como espectadoras. Lo que hoy es una realidad plenamente consolidada era casi una utopía hace 100 años. Ver a las mujeres compitiendo con naturalidad en unos Juegos Olímpicos era impensable cuando la francesa Alice Millard inició su cruzada a favor del deporte femenino. En Inglaterra descubrió su pasión deportiva. Practicaba remo, natación y hockey. También se dejó seducir por el atletismo y el fútbol. Y comprobó de primera mano que las mujeres estaban muchos peldaños por debajo de los hombres. Las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1900, celebrados en París. Cabe destacar que esta primera incursión femenina en las Olimpiadas fue meramente testimonial. La participación de las mujeres en el evento se consideró como algo extraoficial. También participaron un total de 22 mujeres. Millard reclamó al Comité Olímpico Internacional que las mujeres pudieran competir en los Juegos de 1920 y 1924, pero su petición fue rechazada. La única misión que la mujer tiene en el deporte es coronar a los campeones con guirnaldas, decía Cobertín, quien fue uno de los grandes fundadores de lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos Modernos. Millard, en marzo de 1921, organizó el primer evento deportivo exclusivamente femenino en Monte Carlo, con deportistas de cinco países. Del éxito de esas jornadas nació la Federación Deportiva Femenina Internacional, presidida por la propia Millard. En 1922, y como respuesta a la negativa del Comité Olímpico Internacional de Admitir a Mujeres, Millard puso en marcha los Juegos Mundiales Femeninos. Los Juegos Femeninos tuvieron continuidad en Suecia, cuatro años después. Su éxito fue tal que el Comité Olímpico Internacional se vio obligado a rectificar ligeramente su postura y admitir la presencia de mujeres en cinco pruebas de atletismo en Ámsterdam, 1928. Millard participó en esos Juegos de 1928, no como deportista, sino como jueza. Los Juegos de Ámsterdam, 1928, fueron un antes y un después para la inclusión de las mujeres en las Olimpiadas. En este evento internacional se inscribieron un total de 300 mujeres, representando un poco más del 10% del total de deportistas. En 1934, la Federación Internacional de Atletismo incluye en el Programa Olímpico las pruebas femeninas del Pleno Derecho, a partir de los Juegos de Berlín, 1936. En 1932, primera participación de mujeres de América Latina y México es representado en atletismo y esgrima. En 1934 se lleva a cabo la cuarta edición de los Juegos Mundiales de Mujeres. Participan 200 mujeres. El trabajo de Liz concluyó en 1938, cuando las entidades olímpicas comenzaron a darle un mayor espacio a las mujeres, logrando que el atletismo femenino formara parte de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Millard falleció el 19 de mayo de 1957 a los 73 años. Lamentablemente murió en el olvido, pero la Fundación Alice Miliad, consolidada en 2016, trabaja para reivindicar el legado de la pionera. Gracias a la lucha de Alice Miliad y de otras mujeres, la participación femenil fue incrementando. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Sidney 2000, Soraya Jiménez se convierte en la primera mexicana en ganar una medalla de oro olímpico. Con la vuelta de los Juegos a su cuna en Atenas 2004, la participación de las mujeres seguía incrementando, hasta superar el 40% de los deportistas en el evento. Ana Gabriela Guevara representó a México ganando medalla de plata. Sin embargo, Londres 2012 se presentaron como las Olimpiadas con más participantes mujeres de la historia, con un total de 4.850 deportistas, es decir, un 46% del total. Las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco trajeron a México medalla de plata. Como puede verse a través de los datos y la historia, las mujeres siempre han tenido que luchar por conseguir ese merecido hueco entre los deportistas de élite. Además, el paso de los años ha demostrado que las deportistas son igual de valiosas que los hombres y capaces de conseguir todo tipo de récords mundiales. Sin duda alguna, la mujer y su lucha por la igualdad en el deporte representa uno de los valores más destacados que sentaron las bases en Olimpia, la triunfante perseverancia.